Bienvenidos a Carmania, soy Luis de Mendieta y hoy estoy con el Kia Rio Hatchback, creí que nunca nos llegaría, pero finalmente lo tenemos, esperemos que no sea muy tarde para todos ustedes, pero creo que es un producto que ha generado tanta controversia como cuestiones buenas alrededor de la marca. Y controversia me refiero a porque si iba a ser producido en México, pero que si no, que si era un producto que valiera el incremento de precio, si era un vehículo que iba a ser muy parecido al anterior, que ha encantado tanta gente, que si pegaba en los topes el anterior, creo que todo esto está resuelto. Hoy lo conoceremos y podremos decirles por fin si el Kia Rio es ese carrito que Kia ha logrado posicionar por medio de muchas cuestiones marqueteras para que sea su hatchback más reconocido y vendido en el país. Vamos a conocerlo. Kia Rio definitivamente viene a ser que volvemos a ver a la marca coreana con un producto muy robusto, muy bien pensado, con equipamiento y seis versiones diferentes para ofrecerse con las dos transmisiones automática y manual. Ahora, lo interesante de este producto es que se ve joven, se ve divertido y se ve deportivo. Entonces, esto hace un paquete bastante interesante con el cual la marca intentará colocar a este después del Ford como el segundo hatchback más vendido. Es fabricado ya en México. Dentro de las cosas interesantes es que su motor ya está fabricado en aluminio, que le da menos peso para poder tener consumos muchísimo más moderados y ofrece cerca de los 18 kilómetros por litro en sus dos transmisiones. Es el vehículo más vendido de la marca con más de 400 mil piezas y dentro de las cosas de seguridad y de equipamiento tiene luces de giro, un alerón trasero, tiene asientos de piel, sensores de reversa, sensores de lluvia, seis bolsas de aire desde la versión LX, una estructura de acero reforzada que le da 30% mayor resistencia para impactos, asistente en pendiente, señal de frenado de emergencia y control de estabilidad. Todo esto hace que el río sea un vehículo muy completo en cuestiones de seguridad, pero no solamente bolsas de aire, sino escuchamos que tiene una estructura reforzada, además de pesar muchísimo menos para cuestiones de consumo. Entonces podemos ver que junto con esto, los rines de 17 pulgadas en esta versión que es la tope de gama, las líneas más suavizadas, más rectas, hacen que se vea muy interesante. Luces traseras en LED con este detalle en plástico en la parte baja simulando un difusor es una cuestión que hace que el vehículo tome una personalidad muchísimo más agradable. Aquí vemos los rines de 17 pulgadas que se ven muy bien, los trazos casi horizontales, rectos, muy sencillos que llegan hasta la parte trasera simulando esta cintura alta a la altura de las calaveras que hacen que se note muchísimo más robusto o ensanchado en la parte trasera para dar un look más deportivo y más juvenil. Aquí vemos las luces traseras en LED que son algo que hace que se vea muchísimo mejor el auto ya sea de día o de noche, pero sobre todo que le da cierta distinción sobre los demás de la competencia. Aquí vemos los detalles en el plástico de la parte baja que les decía junto a sus reflejantes y una cajuela muy bien terminada con el spoiler en la tapa superior o en la parte superior con la tercera luz de freno. Quizás la antena pudo haber sido otra, pero bueno, son cuestiones o pequeñeces que no deberíamos de importar. Motor 1.6 litros MPI de 121 caballos de fuerza y 111 libras-pie en dos transmisiones automático manual como les había dicho ya en un principio con tracción delantera. Un motor que mueve al auto de una manera decente, discreta, pero que no nos cobra la factura si deseamos acelerar. La cajuela, pues para ser un hatchback 493 litros no es tan mala, tiene fondo plano, lo que le ayuda a tener este volumen y si acostamos los asientos y quitamos la tapa superior nos puede dar hasta 2.562 litros, lo que es bastante importante la capacidad del volumen para poder cargar. El interior, como podemos ver, típico ya de Kia con la pantalla en el clúster que veremos a continuación. Aquí vemos los asientos en piel que tienen el detalle de la piel perforada al centro, lo que le da un poquito más de clase, un poquito más de gusto a lo que es el interior del vehículo y hace que, pues para todos aquellos que lo vayan a ver sea mucho más atractivo. Ahora, en la parte trasera los asientos para tres personas sí, con espacio suficiente hasta ahí. No es un espacio que podamos ir muy cómodos, pero suficiente sí para trayectos de carretera en los que pues sabemos que llegaremos a algún lugar de vacaciones o algún lugar para divertirnos. De lo contrario, viajes muy muy largos podrían ser hasta un tanto tediosos para aquellos que midan más de 1.80. En general, los interiores y el armado, bastante bueno, de buena calidad y sobre todo se nota la calidad del ensamble mexicano. Aquí vemos la pantalla 7 pulgadas al centro, el sistema de aire acondicionado, el clúster de instrumentos que ya es típico de Kia, el volante multifunciones que tenemos, control crucero y toda la cuestión multimedia y teléfono del lado izquierdo con este detalle simulando aluminio que hace que se vea muchísimo mejor el vehículo. Clúster, como les decía, para saber computadora de viaje y algunas cuestiones de configuración del vehículo. Y vemos pantalla 7 pulgadas que es completamente Apple CarPlay y Android Auto, aire acondicionado automático, entrada de USB y auxiliar, además de una de 12 volts y la palanca de velocidades que en este caso el tope de gama es un vehículo automático. Entonces, pues realmente es un producto que mejoró, que se ve muchísimo mejor, que está el armado de mejor calidad y que se nota que Kia está haciendo un esfuerzo por ofrecer productos de mejor calidad, de mejor ensamble para el mercado mexicano e internacional. Ahora, Kia Rio, en 6 versiones ya les había dicho, empezando desde $233,900 pesos hasta $298,900 en esta versión que es la EX Pack de transmisión automática. Creo que es muy buen rango de precios para un producto que es muy versátil, que es muy bueno para la ciudad por tamaño y que además de esto es completamente seguro. Tenemos las 6 bolsas de aire, mejorado lo que es el habitáculo, tenemos un poquito más de espacio con la versión anterior. Entonces, un buen producto que se puede pensar para urbes como la nuestra, Ciudad de México, para ciudades grandes y que sobre todo tienen un look deportivo, juvenil y muy atractivo para aquellos que buscan un primer coche o que buscan un coche bastante coqueto. Creo que lo hemos visto en las imágenes y hasta por eso vengo de espacio en una zona cerrada porque me tengo que concentrar mucho en qué tengo que decir. Ya grabé tres videos y fueron de más de ocho minutos en mi explicación de lo que siento de este auto. Entonces, intentaré compactar mis ideas, ser lo más puntual posible porque creo que es un vehículo que puede dar mucho de qué hablar. ¿Por qué? Porque está ofreciendo un diseño bastante novedoso. Está ofreciendo también cuestiones de seguridad importantes que ya las ofrecía, pero pues solo viene a reafirmar lo que la marca está pensando sobre el mercado, sobre lo que quiere ofrecer y lo que quiere pretender como marca. Es un producto que yo solo lo siento un poco brincón en los baches. No sé si sean los rines y si traiga llantas coreanas y esa combinación no haga match. Eso se los reviso y en la reseña escrita estará revisado porque el Forte sí trae llantas coreanas. Entonces, bueno, estas dos cositas quizás son las que más me hicieron ruido. La calidad de materiales en el interior es bastante buena. Creo que la opción de asientos en piel, el que tengamos Android Auto, Apple CarPlay, el que tengamos faros de niebla, faros de luz diurna en LED, quemacocos, vuelve el producto un producto interesante, que tengamos llave quiles, acceso remoto, el botoncito está on top. Creo que todo esto hace que sea un producto muy interesante. Sí subió de precio contra su generación anterior, pero créanme, no tiene nada que ver contra su generación anterior. Y la pregunta más recurrente de la anterior, no, este no pega en los topes, al menos no conmigo solo. He pasado varios topes vados y no lo ha hecho, entonces esto puede darles tranquilidad porque muchos de ustedes en la versión anterior, en el video anterior, preguntaban justo esto. No lo ha, no pega. La respuesta del 1.6, buena, no les voy a decir que es una cuestión impresionante porque saben que no lo es, pero creo para la altura y todo, la merma del caballaje real es un buen producto, se mueve bien, se siente hasta ágil y lo mejor de todo es que se ve increíble por afuera. Creo que es de los carros de este segmento que más me gustan como se ven. También me gusta mucho cómo lograron generar una empatía total del diseño. Las calaveras traseras en la noche se ven brutales. Entonces todo esto, hablando de un carro pequeño para este segmento de los compactos, es un punto muy grande a favor de la marca, del diseño y que están ofreciendo estas cosas de seguridad con las que llegaron como premisa inicial a México. Bolsas de aire, ABS y están sumando un poquito más de cuestiones de seguridad para que el cliente mexicano que empieza a bañarse esta cuestión de seguridad y esta cultura empiece también a ofrecer, digo, a exigir un poco más allá de ahí. Entonces, un buen producto, se mueve bien, solo la cuestión es que lo siento que absorbe mucho las irregularidades del camino, que en lo personal no me molestan porque me transmite mucho más el vehículo, lo siento más vivo, pero habrá personas a lo mejor las que prefieran una suspensión más suave o una sensación de esto más mitigada. En general, bastante bien. Siento haberlo tenido tan tarde, pero esto fue una cuestión con la marca que parece que hubo por ahí un corte de información. Estamos de vuelta, ya por ahí salió nido, ahora viene este. Entonces, bueno, estamos de nuevo en buen camino y, pues, un producto interesante. Me gusta mucho cómo acoplaron tablero. Esta línea en gris mate se ve bastante bien. El volante, este terminado que tiene, les voy a poner unas tomitas de esto para que lo vean. Entonces, bien, buen producto. Hoy quizás gana en este segmento por poco o por mucho algunos. Esperemos que traen los demás. Los 2018 están por salir. Este ya es 2018. Entonces, veremos realmente dónde se posiciona. Yo soy Luis de Mendieta. Gracias por suscribirse.